Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en Ecocrafts. Seguimos con nuestros trabajos navideños y hoy le toca el turno a este plato. Lo podemos utilizar como bajo plato en la mesa, para decorar en una pared, en una puerta o incluso para ponerlo encima de un soporte en cualquier mueble, decorando un rinconcito de nuestra casa. ¿Quieres ver lo que hacemos? Pues en cuanto pase la intro, nos ponemos con ello. Si vosotros queréis reciclar cualquier plato que tengáis en casa, os encontraréis que puede ser de cristal, de loza, de metal o de plástico. Este, aunque parezca de metal, es completamente de plástico. En cualquiera de los casos, como lo más seguro es que un plato sea un material no poroso, tendremos que empezar aplicándole una imprimación todoterreno. Voy a dejar secar esta cap, esta cara, y en cuanto pueda manipularlo, haré la de atrás. Luego ya sabéis que la imprimación todoterreno conviene dejarla secar 24 horas antes de seguir trabajando con nuestra pieza. De lo contrario, podríamos conseguir que se nos levante todo el trabajo que pongamos a continuación. Así es que no nos queda otra que esperar. Una vez que se nos ha secado la imprimación, le vamos a dar también una capa de pintura blanca, tanto por delante como por detrás. Esto me va a ayudar a que la base sea completamente blanca y uniforme. Bueno, ahora que ya tenemos el plato seco, vamos a hacer decupas. Yo voy a utilizar este papel, que mirad que bonito es, con estos motivos, con estas flores de pascua tan bonitas. Y luego probablemente cojamos algún motivo de este otro papel para rellenar un poquito más el plato. Aunque haremos más cosas para terminar de decorarlo. Empezamos rasgando el papel de arroz por la zona que queremos utilizar. Yo estoy pasando un pincel con carga de agua por la zona por la que voy a querer rasgar el papel. De esta forma, al rasgarlo con la mano, me va a quedar una pelusita que me ayudará a la hora de integrarlo en el plato. Una vez que ya tengo el motivo que voy a poner, lo centro en el plato y lo pongo con medium para decupas. Ya sabéis que el papel de arroz es mucho más resistente que una servilleta de decupas. Nos permite ponerlo en una sola vez. Aún así, yo lo voy a poner con cuidado. Pongo primero una capa del medium para decupas fina y bien extendida. Asegurándome de cubrir toda la superficie por la que voy a pegar el papel. Y dejo caer el papel. Como el plato hace un poquito de curva, tengo que tener cuidado de adaptarlo bien. Y una vez que ya tenemos el papel situado, volvemos a pasar otra vez una capa del mismo medium. Lo hacemos con más carga de producto en el pincel, procurando hacerlo desde el centro hacia los bordes. Así terminamos de asentar y pegar el papel. El segundo papel he cogido algunos motivos chiquititos que me pueden ayudar a terminar de completar la decoración del plato. Vamos a esperar a que seque un poquito todo el decupas y ahora seguimos trabajando con ello. Probablemente en la cámara no lo notéis, pero hay una pequeña diferencia entre el fondo del papel y el blanco del plato. Yo lo que voy a hacer para unificarlo es coger pintura de esta, que es un color marfil bastante clarito, pero aún así voy a coger un poquito de pintura blanca también para ir mezclando los dos colores. No voy a hacer una mezcla pura, sino que voy a ir cogiendo con una esponjita un poco de uno del otro y voy a ir dando unos toquecitos por el plato. Bueno, ya me podéis perdonar porque no tenía la cámara encendida. Le hemos dado ese fondo unificando un poquito todo, aunque está un poco a ronchas, pero ahora veréis como con todo lo que le vamos a hacer a continuación ya se nos va a coger una unidad. He cogido esta plantilla de stencil porque es la única que tengo de fondos que me parecía que encajaba un poco con toda esta temática navideña. Y lo que estoy haciendo es darle sin orden ni concierto por las zonas que se han quedado un poquito más blancas. Le voy dando así a toquecitos. Tampoco me interesa que quede algo muy subido de color, sino simplemente darle en unas zonas un poquito más fuerte y en otras un poquito más suave. Voy alternando dos tonos de verde. Antes de seguir adelante, le da una capa de barniz para proteger lo que tenemos hecho hasta ahora. Vamos a seguir con stencils, pero esta vez vamos a ir con stencils de relieve. Yo voy a poner aquí Merry Christmas. He estado dudando si ponerlo centrado abajo o arriba. Y donde más me gusta es aquí arriba. Así es que coloco el stencil y cojo un poquito de pasta de relieve y voy traspasando el stencil. Lo levantamos y lo dejamos secar. Por otro lado, quiero poner las palabras de este stencil que pone Joy, Alegría, Amor y Felicidad. Voy a poner Amor aquí. Y lo voy a poner también con la misma pasta de relieve. Y dejamos secar todo el relieve. Bueno, una vez que se han secado los stencils, he empezado a ponerle medium para que nos craquele. Lo que pasa es que no quiero que craquele todo el plato, sino simplemente por algunas zonas. He cogido el paso uno del producto del medium craquelador y estoy poniendo por las zonas donde yo quiero que craquele. Como veis, estoy poniendo una cantidad muy generosa. Conviene hacerlo así para que craquele bien. Ya sabéis que el medio de un craquelador en dos fases hay que aplicar el paso uno y dejarlo secar. El paso uno se queda así y estará seco cuando se quede transparente. Y al tocarlo, veis, yo ahora toco aquí y se me queda blanco el dedo. Cuando esté seco, en vez de quedarse blanco el dedo, hará como que se quiere pegar pero no se me manchará el dedo para nada. Así es que lo vamos a dejar secar de forma natural porque esto no conviene acelerarlo con pistola de aire caliente. Y cuando esté bien seco, aplicamos el paso dos y seguimos con el trabajo. A medida se va secando este primer paso del craquelador, mi cabeza me ha estado diciendo todo el rato que hay que darle a todo el plato. Pero he querido esperar a que se secase esta primera aplicación para hacer un paso necesario antes de avanzar al siguiente. Y es que voy a volver a poner los stencils sobre las palabras que he ido poniendo porque le vamos a pasar con pintura dorada por encima. Bueno, ya que ya hemos puesto esto en dorado, le voy a poner el líquido craquelador por todas partes. Lo que pasa es que iré sorteando las zonas que ya tienen para no crearle confusión al medium. Cuando esté seco, vuelvo con vosotros. Bueno, ya lo tenemos seco, por fin. Me ha costado un poquito porque estamos con lluvias y tenemos una humedad de ambiente muy alta. Os dije que cuando este producto, el primer paso, seca, se queda transparente y mordiente. En el producto que estoy utilizando, la marca, no es así. Hay otras marcas que sí, el primer paso se seca, se queda transparente y mordiente. En este no. En este se seca por completo y queda, como veis, una película completamente transparente. Vamos a pasar a ponerle el paso 2. Y lo vamos a hacer igual. Vamos a ir poniendo una cantidad generosa y bien repartida por toda la superficie. Como finalmente hemos puesto el paso 1 en toda la superficie, tenemos que poner el paso 2 igualmente en toda la superficie. Si lo hacéis como tenía yo en un principio pensado, poniendo solo en algunas zonas, tenéis que ir comprobando dónde está el paso 1 y poner ahí encima el paso 2. Bueno, ya hemos pasado por todo el plato. Ahora igualmente hay que esperar a que seque de forma natural. No os recomiendo forzarlo con pistola de aire caliente. Bueno, ya lo tenemos seco. En la cámara no vais a apreciar cómo ha craquelado. Yo sé que lo veo aquí con los reflejos de la luz. Hay unas zonas donde el craquelado está más grande y otras más pequeñas. Coincide con la cantidad que he puesto del paso 2. Donde he puesto más cantidad del paso 2, tengo un craquelado más grande y donde he puesto menos cantidad, tengo un craquelado más pequeño. Vamos ahora con las patinas. Empiezo con una patina marrón y la voy repartiendo así por todo el plato. Y ahora, dependiendo de cómo lo queráis de envejecido, lo dejamos reposar más o menos tiempo. Yo lo voy a dejar reposar unos minutos y retiraremos el sobrante con una toallita húmeda. Bueno, yo lo dejo reposar unos 15 minutos y ahora vamos con la toallita húmeda a levantar el exceso de patina. Bueno, como veis el craquelado ahora sí que nos ha quedado irregular. O sea, no en todas las partes del plato está igual. Y voy a limpiar bien esta zona. Y antes de avanzar en esta cara, vamos a pasar a la cara de atrás, que la tenemos todavía sin tratar. Voy a limpiar bien este resto de patina que queda por aquí, que no me interesa. Y pasamos a hacer la cara de atrás. Yo lo voy a hacer con esta pintura Dora Metallics, que la verdad tiene un color oro viejo precioso. Y encaja perfectamente con el estilo que estamos utilizando en el resto del plato. Me cojo algo para levantar un poquito el plato y que no apoye directamente sobre la mesa. Y vamos a poner aquí un poco de pintura y vamos a ir pintando. La Dora Metallics tiene un brillo muy especial y va a quedar mucho más bonito si lo vamos haciendo así. Voy a acelerar el secado con la pistola de aire caliente. Lo único que nos queda para dar el trabajo por terminado es pasarle un poquito de esta patina que se pone con el dedo por las zonas de relieve, en mi caso por los bordes, en las palabras que he puesto y también le estoy dando un poquito por las grietas que se han quedado más amplias para que se me quite ese oscuro tan fuerte de la patina. Y quede un poquito matizado con el color dorado. Aún así el trabajo queda con ese aspecto envejecido. Ya tenemos el plato completamente terminado. Como os dije al principio, una de las aplicaciones de esta decoración es utilizarla como bajo plato en la mesa. Si vais a utilizar una vajilla de loza mejor o peor, más buena o menos buena o incluso la de diario intentad que los colores del bajo plato encajen con los colores de la vajilla. No necesariamente tenéis que hacer todos los bajo platos iguales, pueden ser distintos, pero sí que estén en la gama. Si vais a utilizar vajilla de esa que se compra de plástico o de papel un poquito más fuerte pues iros a colores que os encajen con los bajo platos que hayáis hecho y buscar papeles de arroz de una gama de colores similar aunque los dibujos y la colocación, el formato, lo que hagáis sea completamente distinto. A mí desde luego me parece para una mesa que puede quedar divina. Si no lo vamos a utilizar como bajo plato ni nos queremos poner a hacer tantos como familiares vamos a tener invitados a la mesa los días de fiesta pues lo podemos utilizar perfectamente para decorar en una pared o para decorar apoyado en un soporte en una mesa. Si lo vais a poner apoyado en la pared, mi consejo es que peguéis aquí una cuerdecita, una cinta o lo que sea con adhesivo block y que lo dejéis colgado pero que esté escondido por aquí detrás que no se vea por delante el cordel. Si lo vais a utilizar en un caballete, en un esto, decorad un poquito el caballete para que quede más simpático. Y por supuesto, si lo vais a utilizar para decorar podríamos añadirle alguna decoración tipo, pues no sé, un lazo o unas piñas o algún fruto típico de Navidad alguna decoracióncita, unas florecitas de Pascua, cualquier cosa. Eso ya os lo dejo completamente a vuestro gusto. También puede ser un plato que utilicemos como fuente en España. Ya sabéis que comemos los dulces típicos de Navidad, que son los turrones, mazapanes, polvorones, etc. Pues esto puede ser un plato perfecto para esto. Le tendríamos que poner quizá una blonda porque no le hemos puesto un producto que se puede lavar pero el trabajo que hemos hecho, si le pasamos un pañito húmedo, no le va a afectar. Bueno, ahora voy a hacer unas fotitos para que lo podáis ver con detalle podáis llegar más cerca de las zonas donde está el craquelado y de donde están las palabras a ver qué os parece. A mí sí que me gustaría que me digáis qué os parece y cómo ha quedado el vídeo. Yo, sinceramente, cuando empecé el vídeo estaba bastante como bloqueada porque no había encontrado ningún papel de arroz he decidido utilizar los que tengo en casa y no había encontrado ningún papel de arroz que me llenase lo suficiente como para que me saliese solo prácticamente qué iba a hacer, qué stencils iba a utilizar qué tal, ha sido un poco como atropellado. Pero, sinceramente, estoy bastante satisfecha del resultado. Es un plato que me gusta mucho. Ya me dirás tú en comentarios qué es lo que te parece a ti. Os hago las fotos y no os entretengo más. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.